Organite, que es esto, organita, es una combinación del cobre con distintos minerales que ayudan para combatir y quitar toda esa energía negativa de lo que es la radiación y los efectos de la radiación y los electrodomésticos en nuestro hogar. Entonces se deben colocar alrededor de cada uno de los cuartos, se debe tener por lo menos una y ponerla en el escritorio. Si tú trabajas en la computadora, colocarlo en el escritorio para que toda esa energía no te haga daño. Gracias por ver el video.